Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a programar el apagado automático de nuestro ordenador Windows diez para que se apague siempre que queramos sin que nosotros tengamos que estar enfrente de la pantalla pendientes de apagarlo y podamos dejarlo trabajando, etcétera, y que se apague a la hora que nosotros queramos. Antes de comenzar, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas por si el ordenador te funciona lento para que lo soluciones de la manera que enseño aquí. Así que mírate este video y si te funciona lento, mírate el otro que te dejo aquí. Dicho eso, vamos con la intro, toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como veis, en mi escritorio, nosotros lo que tenemos que hacer es abrir el programador de tareas, y para eso nosotros nos vamos a la barra de Windows, ponemos la palabra tareas, y se nos va a abrir unas diferentes opciones, en este caso, nosotros vamos a elegir la de programador de tareas. Esto lo que nos va a permitir es programar el apagado del ordenador automáticamente. Una vez se nos ha abierto, esto es lo que nos aparece, lo voy a hacer grande para que lo veáis mejor, y nosotros vamos a tener que abrir una nueva tarea. Para eso, nos vamos a ir a la biblioteca del programador de tareas, y le vamos a dar a crear tarea básica, vamos a crear una tarea básica, en este caso, le vamos a poner un nombre, como por ejemplo, suscríbete apagado, y aprovecho para decirte que te suscribas a mi canal, en descripción podemos poner lo que nosotros queramos, realmente es más informativo que otra cosa para saber qué es lo que hace esta tarea, vamos a darle a siguiente, en desencadenar, nosotros elegiremos la periodicidad con la que se establece esta tarea, es decir, con la que se ejecuta esta tarea, si por ejemplo, nosotros queremos que se apague diariamente a la hora a la que nosotros lo vamos a poner, pues ponemos diariamente, que nosotros queremos que solo se haga una vez, pues ponemos una vez, aquí nosotros vamos a poder elegirlo, ¿vale? En este caso, vamos a poner diariamente, por poner un ejemplo, vamos a ver la siguiente, aquí nosotros vamos a poner el horario a partir del cual nosotros queremos que se empiece a ejecutar, y vamos a poner la hora a la que queremos que se ejecute, en este caso, pues venga, vamos a poner el diez del cuatro, quiero que esta noche se apague el ordenador a las yo que sea, a las veintitrés y cincuenta y dos, no, a las veintitrés cero cero, que es la hora de confinamiento en España por el tema del coronavirus, y vamos a poner que se repita cada día, ¿vale? Cada día que se repita, como hemos puesto diariamente, vamos a poner que se repita cada día, podemos elegir dos, tres días, lo que nosotros queramos. También nos da la opción de sincronizar zonas horarias, ya que podemos cambiar de zona horaria, y que se sincronice para que se cierre, para que se ejecute esta tarea, a las veintitrés cero cero del lugar en donde nosotros estemos, imaginad que de repente me voy a las Bahamas, pues el horario es diferente, yo quiero que se apague a las veintitrés cero cero del horario en el que yo me encuentre. Vamos a darle a siguiente, y en acción, nosotros le vamos a dar a iniciar un programa, nosotros vamos a elegir ahora el programa, os voy a decir cuál es, siguiente, nosotros vamos a examinar un programa en concreto, se nos abrirá ahora un pop-up que nosotros vamos a tener para poder elegir el programa que se va a ejecutar, en este caso no tenemos que descargarnos nada, es muy fácil y muy simple, vamos a tener que irnos a la S directamente, y vamos a tener que buscar uno que se llame que en inglés básicamente significa apagar, ¿Vale? Vamos a irnos a la S, y una vez estamos en la S, nos vamos a la H, porque S, acordaros de que es S, H, U, ¿Vale? Vamos a irnos a la H, S, N, S, M, M, S, E, este es, ¿Vale? Nosotros elegimos el programa de le damos a abrir, y aquí donde pone agregar argumentos, opcional, vamos a poner un guión, y vamos a poner una S, que esto lo que va a hacer es básicamente apagarnos el ordenador, y ya está, le damos a siguiente, aquí nos pone una vista previa del programa que nosotros hemos creado, nos va a poner que revisemos todos estos datos, que es suscríbete a pagado, diariamente, a las veintitrés, todos los días, te da la opción de abrir el diálogo de propiedades para esta tarea, y hacer clic en finalizar, dice, al hacer clic en finalizar, la nueva tarea se creará y se agregará a una programación de Windows. Si nosotros nos hemos equivocado al programarlo, porque yo os recomiendo que reviséis esto antes de la finalizar, pues podemos darle atrás y revisar todos los datos que nosotros hemos rellenado, ¿Vale? De esta manera, apagaremos el ordenador, de manera muy fácil y sencilla. Mírate este otro video que seguro que te va a gustar dentro de YouTube o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.